Música Sin embargo, había caminado en el baile y empezó a reconocer el lugar y empezó La IDO nos han invitado al festival el segundo festival de cuentacuentos Habla Palabra 2015 aquí en Huachichila aquí en San Luis Potosí Yo pertenezco al grupo de oralidad y artística y cuentería del taller de la maestra Ana Neumann de la Universidad y andamos ahora en manteles largos tenemos fiesta estamos en el festival Habla Palabra Huachichila 2015 es la segunda vez que se hace aquí en San Luis Potosí y nos da mucho gusto andar por toda la ciudad contando cuentos La experiencia mía en la narración es amplia en este festival es la segunda vez que estoy en él y en esta segunda ocasión estamos en el segundo día Venimos a contar cuentos a divertir, entretener y enseñar con la palabra Te puedo decir que me ha gustado mucho lo que hasta ahora llevamos recorrido la inauguración de hoy en la mañana en la universidad fue muy emotiva En todas las facultades de la universidad contándole a los chicos y a los estudiantes yo estuve en la facultad de enfermería estuvimos contando varios cuentos leyendas, historias de aquí en San Luis Potosí Descubrí que es la manera de llegar más rápidamente al corazón de los otros Contar cuentos significa tocar el corazón, el alma la vida entera de los seres humanos que nos rodean Contar cuentos tiene que ver con la esperanza y con el derecho a la fantasía que tenemos todos los seres humanos Hemos estado trabajando en la creación de públicos Sin embargo para adultos abrir espacios resulta siempre difícil La vida la vida es muy difícil a veces es bien es bien complicado llevar a ver una vida y este y los cuentos han sido para mi como una terapia inclusive me han logrado sacar de muchas depresiones he tenido problemas muy serios con mi familia mi madre se me fue un poco un hermano ahorita precisamente tengo una hermana muy dedicada de salud y entonces esto me está distrayendo un poco entonces yo digo que el cuento la lectura la literatura es una es una terapia una terapia de vida para este para mejorar para hacerte la vida más amena y este y nos ayuda mucho Pues la mejor experiencia es cuando la gente se te acerca y te dice gracias a los cuentos es que la vida por lo menos en la imaginación puede ser diferente en la imaginación mi vida puede ser diferente y eso lo debemos a los cuentos y eso me lo dijo una alumna que comenzaba a escuchar y comenzó también la carrera de contar cuentos la esperanza la vida la idea de que a través de ellos de los cuentos de la palabra nuestra vida sea diferente cuando vean cuentos anunciados se acerquen se den la oportunidad de recrearlos con los narradores porque esto no es solamente de aquí para allá sino que es una creación conjunta que nos permite además del ejercicio de la imaginación y de la fabulación un muy fuerte lazo comunicacional un viaje hacia nuestras tradiciones una proyección hacia nuestros sueños así que contar cuentos no es algo banal ni transitorio dicen que tal vez los relatos sea lo único que nos salve así que desea su mamá a mi hijo y no lo atrecia a una familia a una vida de hijos